¿Quieres hacer todos los sonores o...? No, 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 no. Por cierto, la funda no la ganamos, ¿eh? No, no, no. Pregunta a todo el mundo por ella. Yo tampoco la entiendo. En cuanto diga lo que vale, te os quitan la ganas de preguntar. La partícula en quien le corresponde, 26,99 HP. ¿Ven? No le sale mucho, tú. No sale con la moto, ¿eh? Vale, vale. ¿Hemos sujetado, sale claro? Sí. ¿Vale? Venga, probamos con ello. La maleta, pues ya sabes, con la cerradura, la bloqueamos, ¿vale? No nos permite abrir. Si, tenemos las posiciones. Apretamos, la abrimos, y luego el sistema vario, ¿eh? Siempre sin forzarlo, ¿vale? Porque si va a estar un poquito, ¿vale? Porque el celular no era normal. No era normal, pero la rodita era el mismo sistema, ¿no? Sí. Y luego para quitarlas, le cortamos primero con este, y ya. Enlazamos un teléfono móvil con la moto, ¿vale? Y si tenemos el interpumnicador, también lo enlazamos con la moto, ¿vale? Ya desde ahí controlaríamos todo, ¿vale? Cualquier teléfono, ¿no? Tiene que ser iPhone... No. Tiene que ser Bluetooth y sea compatible, ¿vale? Te valdría. Entramos en ajustes. ¿Cómo entras en ajustes? Dando allá abajo, ¿no? Eso es. ¿Tú aquí ves la flechita? Lo que te indique. Es la flechita lateral. Sí. Ahí, desplazamiento lateral y hacia abajo. ¿Vale? Y una vez que estamos aquí con las barras, ¿ves? Es el movimiento lateral, o sea, vertical, ¿vale? Ajustes el vehículo hacia la derecha. Y aquí podemos hacer que se comporte la luz de una automática, ¿vale? Este es el sistema de arranque en pendiente. No. Ahí no, ahí no. Ahí no. El delante. Pero bueno, yo creo que ahora sí va. No, ya le estás haciendo mal. Primero lo ponemos en vertical. Y después... Las derechas encima. ¿Ves? Por eso es. Pon la mano hacia arriba. Así. Eso. Y cuando aprietas con el cuerpo, esa mano no sirve para nada. La izquierda, ¿vale? En cuanto le cojas el aire, porque así la estás controlando, no la lanzas, no... ¿Sabes? Vale. Sí. Son trescientas veces, más o menos. Muy bien. ¿Vale? Esto si quieres te lo quitamos. Sí. Por ahí... ¿Eh? Tienes aquí la toma de corriente. Bueno, ahora me quitan la biografía de 150. Vamos al total. Eh, bueno. No he cogido la tecnología. Sí. 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 ¡Gracias!